Hola amigos, soy el Gran Wyoming y vengo a mandar un mensaje para todos los clientes de la Casa del Libro. Estas navidades no os olvidéis de comprar... ¿cómo se llama? No estamos solos, creo que se llama. Es una obra maestra y tiene que estar en todos los hogares. Si no lo queréis para vosotros, regaladlo a vuestros padres, a vuestros hermanos o a vuestros cuñados. Tenemos que vender la puñetera edición. Estamos. Felices fiestas.